Los Ángeles, Estados Unidos, la selección mexicana acudirá al Mundial de Rusia 2-0-1-8 con altas expectativas y con la creencia de que puede estar en la final, desveló este viernes el Director técnico de la selección, el colombiano Juan Carlos Osorio, creemos que podemos ir a la final, como deportistas y seres humanos estamos en nuestro derecho de creer, porque trabajamos mucho Para ello, explicó el DT ante la prensa, Juan Carlos Osorio durante un entrenamiento con la selección mexicana, ya media para ello, Osorio apostó por seguir con el estilo de juego que Caracteriza a los aztecas desde que él los dirige, con el balón como máximo protagonista, el funcionamiento va relacionado con jugar bien y eso está relacionado con la belleza y Eso depende del ojo con el que Semir, este equipo juega a la posesión, vamos a tener un equipo que como siempre va a jugar a buscar ganar que Cree que a través de la elaboración de juego tiene las posibilidades de ganar, señaló, Osorio entregó una prelista de 28 jugadores por lo que aún deberá descartar a 5 futbolistas Antes del 4 de junio, fútbol selección mexicana Rafa Márquez encabeza preselección de 28 jugadores mexicanos a Rusia-México se medirá a Gales, el lunes en Pasadena, y cerrará su Ciclo de amistosos ante Escocia el 2 de junio en el estadio Azteca de la capital, antes de viajar a Rusia, Juan Carlos Osorio durante un entrenamiento con la selección Mexicana, Jan Media allí está encuadrado en el grupo F, junto a Alemania, Corea del Sur y Suecia, Corea tiene un equipo muy atlético, vamos a intentar igualar eso, juega con un fútbol Muy intenso, dijo sobre el cuadro asiático, esta nota incluye información de AFP en esta nota, fútbol selección mexicana Juan Carlos Osorio llegar a la final mundial de Rusia 2018